Hola, un saludo para ti muy especial en este día, o en esta noche, o en esta tarde. No sé a qué horas tengas la oportunidad de ver este video. La confianza en el Señor es algo importante para la vida de todos los seres humanos, para la vida de todos los que tenemos una fe, una esperanza. La confianza nos da la oportunidad de vivir en paz, a pesar de las dificultades. La confianza nos da la oportunidad de podernos transformar. La confianza en el Señor nos da ese momento especial donde podemos vislumbrar su amor y sentir un alivio, una paz y una tranquilidad en nosotros. La confianza en el Señor nos da la oportunidad de sanarnos. La confianza en el Señor nos da la oportunidad de tener paz, amor, bondad, compasión y misericordia. La confianza en el Señor es algo bien interesante que tú y yo debemos desarrollar. Reconozco que no es fácil en muchas ocasiones tener confianza, pero cuando abrimos nuestro corazón, este corazón de piedra que tú y yo tenemos, cuando lo cambiamos a un corazón de carne, tenemos la oportunidad de sentir el amor del Padre Eterno y Misericordioso. Esa es la invitación que hago en este día especial para que tú y yo podamos tener confianza en nuestro Señor, para que tengamos la oportunidad de ser sus hijos, de recibir sus bendiciones en amor, en fraternidad y en gozo. Un fuerte abrazo para ti en este día. Chau, chau.